A mí me llama la atención, la viña y el mentirón, la plaza de San Juan de Dios. Ay, la viña y el mentirón, la plaza de San Juan de Dios. Que a la boticario mare, no vaya sola, que a la boticario mare, canta pistola, canta pistola, canta pistola. Que a la boticario mare, no vaya sola. Que a la boticario mare, no vaya sola, que a la boticario mare, canta pistola. Porque aquí nació la perla, perito ya, el león se lleve, será el levante de la caleta, será que caí, será que caí la gracia o la esencia. ¡Aplausos! ¡Es donde tiene más bonita, mi bebé! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!